Volviendo con el retumbar, el cual está avanzando, por cierto, ¿cómo carajos cruzaron los titanes colosales del océano? ¿Nadando? Sí, en serio, nadando. Ok, ¿recuerdan a Gorritocun, el niño que fue salvado por Levi? Pues muere aplastado por los titanes. ¿Y eso a quién carajos le importa? Resulta que hace dos años, más o menos, Gorritocun también fue salvado por Eren. Y este llorando le pide disculpas, porque en un futuro lo terminaría matando. ¿Por qué mencionó esto? Es porque Eren no hizo todo esto de la noche a la mañana. Y pese a tomar una decisión, él tiene sus arrepentimientos. Bueno, mientras tanto la alianza sigue en el barco. ¿Recuerdan que Armin se la jalaba mirando a Annie cristalizada? Pues este puerco decente se le declara, o algo así. Todo está casi listo para partir en el litro avión. Yelena colaboró y les dijo dónde podría dirigirse Eren, al fuerte Salva. ¡Pero! Aparece Flush. Este de alguna forma se había sujetado al barco. Dispara directamente al tanque del hidro avión. Y Mikasa lo mata. El retumbar está a punto de llegar hacia donde se encuentran ellos. Pero necesitan tiempo para reparar el tanque. Y Hanji les dará ese tiempo, sacrificando su vida. Esta le encarga el rol de comandante a Levi. Hasta te la crees. El siguiente comandante es Armin. Y sí, Hanji muere. Pero amigo, fue una muerte épica. Esta mata a tres colosales. Tres malditos colosales. Y al final muere quemada. Siempre te recordaremos Hanji. Como la loca de los titanes con dudosa sexualidad. ¿Qué? Así la voy a recordar yo, no sé tú. Después del sacrificio de Hanji, la alianza logra despegar. Obviamente todos están decaídos. Comprenden cómo se sintió Rainer cuando le dijeron traidor. Ahora ellos traicionaron a Paradis para salvar al mundo. De la nada son transportados a los caminos. Eren en versión niño les dice que ya valió madres. No se detendrá, pero les dará chance de que lo maten. Bueno, siempre y cuando puedan hacerlo. Mientras que en el barco lograron sobrevivir Hanji y los demás. Falco menciona que vio los recuerdos de Rainer. Y en este vio titanes voladores. Y existe la posibilidad de que él pueda volar. Y así es, el titán Mandíbula puede volar. Por otra parte, de alguna forma los Eldianos del Iberio logran sobrevivir. Sí, están vivos el padre de Hanji, la madre de Rainer y los demás. Estos se dirigen al Fuerte Salva. En donde pretenden robarse un dirigible. Pero no se podrá. Porque el retumbar ya llegó. Y todos los dirigibles están en el aire. Preparándose para bombardear a los colosales. El nivel de destrucción es increíble. Las personas son aplastadas. Algunas caen en precipicios. Ninguna fuerza terrestre ni marina puede contra los colosales. Y más peor que los colosales. Es el titán que los dirige. Este es el titán atacante. En su nueva forma. ¿Qué podrá hacer la fuerza aérea? Pues, ni madres. Estos dirigibles lanzan barriles bomba. Y no logran tumbar ni un solo colosal. Es donde el titán atacante mediante el poder del titán martillo controla al titán bestia. El cual saca piedras de sus nalgas. Y se tumba a los dirigibles. Y es donde llega la alianza. Con dificultades. Porque no alcanzó el combustible. Estos saltan. El avión cae tal cual. Pero Uyaykupon logra sobrevivir. No lo dije, pero él era el piloto. Y el plan es matar al chango sin pelos en el culo. Detener el retumbar. Y así Eren no quiere volver. Matarlo también. Rainer destruye al titán bestia. Pero este era simplemente un títere. Sé que no estaba adentro. La pregunta es. ¿Dónde carajos está? Todo eso mientras Ymir los mira desde lejos atentamente. Para la mala suerte de Armin. Es secuestrado por un titán. Lo bueno es que dio su primer beso. Y de lengua todavía. De esta forma aparecen más titanes. Los antiguos nueve titanes cambiantes. Se dividen en grupos. Los que derribarán la cabeza del titán. Y los que tratarán de rescatar a Armin. Pero fracasa. Lo bueno es que Pig logró enrollar detonantes en el cuello del titán atacante. Pero acabó mal. Los demás titanes son muy superiores. Y la alianza está a punto de ser asesinada. Pero. 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 Aparece el titán pollo. No espera. El pollo es otro. El titán volador. Barra mandíbula. Barra bestia. Y rescata a la alianza. Pero estos son tan tercos que deciden volver. Pero ahora con la ayuda de Annie. Quien ha decidido luchar. Más aún que su noviecito está secuestrado. Ahora ya no hay marcha atrás. Tienen que matar a Eren. Y rescatar a Armin. Pero. 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 Otra vez acaban madreados. Y a punto de morir. Pero. Pero. Lo siento. Armin logra acceder a los caminos. Se encuentra con Seke. Este tipo sigue desquiciado. Y dice que la mejor solución es la muerte. Armin le muestra lo contrario. Y le enseña el verdadero significado de la vida. Que lo importante de vivir son los recuerdos. Y los buenos momentos que tuviste con tus amigos. Bla 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 bla. Mucho texto. Al final Armin con ayuda de Seke. Hace que los anteriores portadores que conocieron. Aparezcan. Si. Tal cual. Krisha. Kruger. Ymir. La pecosa. Marcel. Porco. Bertonto. Tom Schaver. Y estos ayudan a Armin. Encima. Ymir los mira y no les dice nada. Volviendo a la realidad. Los anteriores mencionados. Mediante sus titanes. Ayudan a la alianza. Mikasa logra rescatar a Armin. Seke sale a la superficie. Y después de la bonita conversación que tuvo con Armin. Le dice a Levi. Que lo mate. Levi decapita al chango sin pelos en el culo. Oye antes de que continúes. No seas mamón. Suscríbete. Si lo haces te haré una galletita. Ok. Dos galletitas. Pero por favor suscríbete. Que no es tan difícil. Solamente tienes que apretar el botoncito rojo de ahí abajo. Y listo. Jan detona los explosivos. El retumbar se detiene. La cabeza del titán cae al suelo. Y del cuello sale un bicho enorme. En el fandom le llamamos la lucigenia. Tú llámalo como quieras. Este busca desesperadamente volverse a unir a la cabeza caída. Pero Rainer lo detiene. Armin les dice a los demás que se retiren. Él se convertirá en el titán colosal. Y hará explotar todo. Arriesgando la vida de Rainer. Quien está sujetando la lucigenia. ¿Será este el fin de Rainer Chabelo? No. No. Este desgraciado continúa con vida. El retumbar fue detenido. Sí, murieron un chingo de personas. ¿Qué malo puede pasar? Perdón. El bicho raro sigue vivo. Y suelta una especie de humo. Eren ahora es un titán colosal atacante. La lucigenia busca volverse a juntar con Eren. Y convierte a todos los eldianos en titanes. Sí. Jan, Connie y Gabi fueron convertidos en titanes. Levi de alguna forma sabe que los Ackermans no pueden convertirse en titanes. No sé cómo lo sabrá. No lo sé. Y dice que los cambiantes y los Ackermans deben ir a detener a Eren. Rainer, Annie y Pig buscan detener a la lucigenia. Pero están a punto de perder ya que los titanes puros lo superan en número. Mientras que Armin Colosal se enfrenta a Eren Colosal. Mikasa empieza a tener unos recuerdos. Que podría ser una línea temporal alternativa. O un que hubiera pasado si Mikasa le hubiera dicho que ama a Eren. Tómalo como quieras. El punto es que en este recuerdo. Eren y Mikasa abandonaron a sus mejores amigos. Y a Paradis. Para que puedan tener una vida feliz. Al final, el Eren de este recuerdo está a punto de morir. Y le dice a Mikasa, vive feliz sin mí. Y volvemos a la realidad. Mikasa saca su bufanda. Se la pone y le dice, lo siento Eren. No te puedo olvidar. De alguna forma sabe que Eren se encuentra en la boca del titán. Le dice a Levi que le ayude. Y logra entrar dentro de la boca. Mira a Eren y lo decapita. Momentos después, lo besa en los labios. Esta historia está a punto de culminar. Después de varias vueltas en este encuentro. Sobre todo, varios beneficios para la alianza. Eren habría muerto. Pero antes, Armin también accede a unos recuerdos que Eren le hizo olvidar. Aquí comprendemos por qué Eren hizo lo que hizo. Resulta que Eren planeó todo esto. Él quiso que Armin y los demás lo detengan desde un comienzo. Dejando solamente el 20% de la humanidad con vida. Para una vez después de su muerte, los humanos restantes no puedan atacar a Paradis. Pero como Armin y los demás lo detendrían. Ellos serían considerados héroes por el resto del mundo. Se nos dice también que el poder del fundador es demasiado. Puede ver el pasado, presente y futuro. Todo en un solo instante. Y Eren no podía con esto. También se dice que Ymir sufría del síndrome de Estocolmo. Ella estaba encadenada a un falso amor al rey Fritz. Y después de 2000 años, fue liberada por Mikasa. Ya que esta le habría enseñado el significado del amor al matar a Eren. No sé, cosas de Ymir. No me preguntes. Al final desaparece. Tal cual, no se sabe nada de ella. Eren se sumerge en su desesperación. Porque amaba Mikasa y quería estar junto con ella y los demás. Al final, le dice a Armin que le borrará sus recuerdos. Y cuando todo acabe, él volverá a recordar. Y así fue, Armin despierta. Mikasa carga la cabeza de Eren. Armin se pone a llorar. Y esta se va con ella para darle una sepultura en el árbol donde solían descansar. La pregunta es, ¿Cómo carajos cruzará el océano? No lo sé. Ya Hancon y los demás vuelven a la normalidad. Y tal parece que Eren también habló con ellos. Los poderes titánicos han desaparecido. ¿Y qué hay con la Lusigenia y con Ymir? No sé, no se dice nada en el manga. Supongo que desaparecieron. Los marleyanos no confían en los elianos y les piden que les demuestren que no son titanes. Aparece Armin Arlet y les dice que él fue el que mató al titán atacante. Y boom. Saltamos en el tiempo. Han pasado tres años. La hija de historia estaba de cumpleaños. Y por si te preguntabas, el padre es el granjero. Lo que resta del día no se juntaron con los llegaristas y ahora formaron un ejército poderoso. El cual está en conflictos con el resto de la humanidad. Armin, Reiner y los demás, a excepción de Mikasa, ahora son restauradores de la paz. Y buscan que estos bandos dejen el odio atrás. Y Mikasa, no sé cómo carajos cruzó el mar, pero ahí está. En el árbol al lado de la tumba de Eren. Con lágrimas en los ojos le dice a Eren que quiere volverlo a ver. Y del cielo baja una paloma y le acomoda su bufanda. Y esta dice, gracias Eren, por siempre ponerme la bufanda. Aquí terminaría todo, pero Isayama, el desgraciado que hizo este manga, sacó unas páginas extras. Primero retrocedamos un poco en el tiempo. Cuando la guerra entre el cielo y la tierra por fin había terminado. La loca de Mikasa, mi casita, sujetaba la cabeza de Eren. En ese momento apareció Ymir, la responsable de todo este desmadre. Por fin podrá descansar en paz, librándose de sus ataduras. El amor que sentía por el desgraciado del rey Fritz se está desvaneciendo. ¿Qué hubiera pasado si este rey hijo de fruta hubiera muerto? Las cosas hubieran sido totalmente distintas. Pero lastimosamente pasó lo que pasó. Muchas personas murieron. Aún así, gracias a ella pudimos conocer a nuestros personajes favoritos. Descansa en paz, Ymir. Han pasado unos 50 años, más o menos. El desgraciado de Yang lo logró. Consiguió vivir una vida feliz junto con la mujer que ama, Mikasa. Es más, hasta tuvieron hijos. De vez en cuando dejaban flores en la tumba de Eren. Lo hacían casi todos los años. Mikasa ya ni caminar podía, pero siempre le dejaba flores. Pasaron los años. Eren lo había logrado. Paradis vivió una larga vida llena de paz. Sus amigos y la persona que ama pudieron vivir una vida plena y tranquila. Mikasa fue enterrada con aquella bufanda que tanto quería. Y bueno, la humanidad ha sido y siempre será una completa mierda. Que busca destruirse entre sí. Pasaron muchísimos años y Paradis fue destrozada por cierta guerra que desconocemos. El odio nunca será exterminado. Recuerden que el mundo seguía en conflicto con todo lo que había hecho Eren. Aquel árbol donde fue enterrado Eren seguía de pie. Mucho más grande y mucho más viejo. ¿No te hace recordar a algo? Sí, se parece a aquel árbol donde cayó Ymir. Un niño aparentemente de Paradis. Tal vez esté de excursión o qué chingados estará haciendo este mucoso acá. La cuestión es que mírenlo. Está a punto de entrar a este árbol. Tal parece que la historia una vez más se volverá a repetir. Gracias Shingeki no Kyojin por estos buenos momentos. Me hiciste llorar por la muerte de mis personajes favoritos. Pinche Isayama desgraciado. Que tengas un espléndido día y hasta la próxima.